Este es un anuncio muy simple y austero con el único fin de anunciarte cuál es tu mejor opción para tus fiestas, reuniones y en realidad para toda ocasión. Sí, estoy hablando de los deliciosos, exquisitos y buenísimos tacos de canasta Rito Tacos. Te podría detallar una larga lista de las ventajas y de la buena impresión que todos tus invitados se llevarán si complementas cualquier ocasión con Rito Tacos. Tú eliges la fecha, la hora, qué guisados prefieres, la cantidad de tacos de cada uno y eliges entre las opciones que tenemos para las entregas. Exactamente, es a tu manera y cuando los necesites. Reserva ya mismo la fecha. Además cualquier motivo es bueno para hacer una fiesta y que mejor que tus invitados comen como si estuvieran en casa. Pide tacos de canasta Rito Tacos llamando al teléfono que está en pantalla o en redes sociales. El pedido que hagas irán muy calientitos debido a su exclusivo empaque y almacenamiento y los acompañas con la deliciosa salsita verde o con las rajas caseras. Te enamorarás de Rito Tacos. Super ricos, super exquisitos. Así es Rito Tacos.